Algo que también tenemos en tecnologías operativas es este teléfono. Chequen nada más de lo que estamos hablando. Si ven este teléfono, normalmente pensarían que es un iPhone. Es del mismo tamaño, tiene el mismo diseño y tiene muchas cosas. Como por ejemplo, tiene su botón de inicio. Algo que me gusta mucho en este teléfono es el que puede, por ejemplo, podemos desbloquearlo con la imagen. Yo por ejemplo lo pongo aquí. Si en un momento dado me dice que no, lo que podemos hacer, podemos desbloquearlo con el dedo. Algo que es muy interesante en este teléfono es que ya viene con Android 7.0. Es la última versión y tiene muchas ventajas. Por ejemplo, podemos tomar fotografías. Tiene su cámara delantera, tiene la cámara trasera. Y en un momento dado puedo tomar fotografías con la sonrisa. Puedo tomar fotografías con esta imagen. Es realmente espectacular. Trae 1 GB de memoria RAM. Trae 4 GB de almacenamiento. Y acepta una tarjeta microSD. Es una opción realmente fenomenal. La verdad es que vale la pena. Está abierto. Podemos ponerle cualquier compañía. Y ahora en tecnologías operativas nos lo llevamos a casa por únicamente $1,650 pesos. $1,650 pesos con el envío incluido. La verdad es que vale la pena. Es una opción realmente interesante. Y esto lo podemos encontrar aquí en tecnologías operativas. ¡No, no, no! ¡No, no, no! La verdad es que vale la pena.